Alan, que pendejada hiciste El día de hoy me levanté re loco, amigo El día de hoy me levanté re loco ¿Por qué, Mateo? Porque sí Cuando me percaté de algo totalmente épico Ahí, amigo, ahí Muchas personas me agregan Ay, qué bonito se siente H, ahí no era H En el otro lado A ver, ¿dónde? ¿dónde? Acá, ¿no? Acá No mames, güey No te pases, loco No te pases Estás viendo eso Premio de medalla del Red Wow, no, lo que siempre quise Me llegó todo esto a mi apartado de buzón Eh, no sé qué, qué, qué sea Eh, ¿por qué me lo mandaron dos veces? No, hombre, estoy re loco, guay Así que lo que haré será obtenerlo por completo Y veremos cómo se ve en partido Uf, exquisita A ella la llamo La saca cacas 3000 Muy bonita Muy sexy Excelente Uy, me tocó Oh, me tocó el pelón Oh, fe de puta Me tocó el pelón Wow, hermano Se viene, se viene, se viene No, hermano Me tocó el de BTS, loco Wow, no, hombre Qué humildad de Garena Al meter al BTS aquí Para eso mire el apartado de ropa Y veremos si empaqueta de los nuevos Uy, hermano Uy, hermano Uy, hermano Voy a reclamar a este men Que se ve re guapo Pero también voy a reclamar al cabeza de huevo A ver, lo reclamamos, compañero Me lo equipo Eh, ok No Se parece a Nacho Libre ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok Ok Iremos a probar Los dos trajes Yo sé que la mayoría de ustedes Va a querer uno de esos Pero yo no veo a la mayoría de ustedes En mis directos Por bulla Para intentar ganarse uno Si no estás ahí No ganas ni madres Hasta la próxima Ok Lo primero que voy a hacer Va a ser entrar con la pinche skin del pelón A ver si me encuentro a alguien, güey Ok No me hace caso Como que les da igual la skin del pelón, eh Soy el pelón ¡El pelón! A ver, a ver Ya, acerca La gente se está empezando a acercar La gente se está empezando a acercar Como que Como que están viendo Oh ¿Cómo la tienes? Fácil, padre Fácil, padre ¿Cómo que cómo la tengo? ¿Cómo que cómo la tengo? Soy un vendido, güey Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¡Oh! ¿Me conoce? ¿Conoce al pelón? ¿Conoce al pelón? ¿Conoce al pelón? ¡Wow! Busco novio ¡Ja, ja, ja! No Aquella de atrás busca novio, güey Aquella de atrás busca novio, era Soy fan Oh, gracias Soy el pelón cabeza de mazapán Por si alguien busca algo, eh Soy el pelón cabeza de mazapán, eh Neta, padre Uy, el tío H Oh, ¿sí me reconoce? Ay, qué buenas personas que son, güey ¿Cómo son tan buenas personas? Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca ¡Vale! Les prometo darle un saludo a todos Pero no me sé sus nombres, güey Así que los llamaré Amigos Espero les guste este skin, amigos Las voy a traer un video ahorita Para que vayan a verlo, güey No me escuchan ¡Oh! ¡Oh! Me pegó Vean esto No, guacho Hoy A ver, a ver No, guacho Hoy me levanté ¡Re loco! Ve, ve Gracias, amigo Porque les gusta mi skin Ahora voy a intentar Entrar con la otra skin Ok Eh Hola ¿Vendes? ¿Es que vendo, güey? ¿Pan o qué? No entiendo Pan Pan, pan ¿Quieres pan? Vendo Ja, 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 ja Ok Eh Al parecer Esta Esta skin Nadie la conoce, güey Güey Esta skin Nadie la conoce, güey A la vernia Nadie conoce al del BTS, güey Nadie conoce al del BTS, güey Nadie lo conoce No, amigo Loco ¿Nadie conoce a BTS aquí En Latinoamérica o qué? ¿Aquí puro Los tucanes de Tijuana? No, hermano Nadie me conoce, güey Nadie me conoce Me voy a matar Me voy a matar Te me gusta Ok, amigos Lo que haremos en este momento Será entrar a una partida Bueno, ya estoy en la partida Obviamente Bravo Bravo Este sí es mi ídolo Intentaré Buscar la nueva escopeta Que ya la traje en un video anteriormente Pero Pero vamos a intentar Jugar una partida con ella Vamos a ver Qué tan poderoso Está el Nacho Libre Uy No, hombre, güey El skin me da Más cabeza 5, eh Cuidado, cuidado, cuidado Por este lado hay enemigos Vamos a intentar reventarlos Ok La verdad Las cosas como son Amigo Amigo bot Ahí te va uno Ahí te va uno Ahí te va uno Buena, buena, buena Buena Compadre Eres un crack Voy a intentar dar un cabecero No, quítate de aquí Vamos, diosa Tú puedes Buena No, hombre Mi amiga es una crack Mi amiga Mi amiga Es una crack, chavos A ver Queda uno ¿Es ese de ahí adentro? No Es ese de acá Espérame No Uy No, hombre Es que no puedes contra el pelón Saitama Chaval Ve, 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 ve ¿Qué nivel? ¿Por qué te ríes? Está bien que sea calvo, güey Pero no te rías Yo no te hice nada, güey Estamos en serios problemas A uno de mis compas se le acaba del internet Ya valí pepino Me van a un zap Pero bien dado, eh A ver, guacho Hoy me levanté re loco Oh La vernia Ahí voy, guay Espérate Aló Uy, traes buenas armas, eh Trae el escopeta y el AK A ver, a ver Aquí le doy No Aquí le doy al pana Buena Lo terminamos reventando Perfecto A ver, a ver, a ver, a ver Uf Ok Venga pa'cá, venga pa'cá Venga, che pa'cá Venga, che pa'cá Venga, che pa'cá Que hoy le voy a reventar la cabeza, loco Hoy me levanté Hoy me levanté Hoy me levanté reloj Por terreno Oh No 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 está disparando Chale, ya la cagué, ¿verdad? Ahí te voy No Venga ¿Qué, quién me está disparando? A ver, a ver Vengo por este, vengo por este ¡Pau! Buena Ey, me está disparando alguien Corre, 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 corre ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordo! ¡Hola, vernia, chaval! Ey, allá atrás está uno Ahí viene Ahí viene Vamos a aplicar la del poderoso escopetón No mames Todo capa, chaval Todo capa, chavo A ver, a ver, a ver, a ver ¡No, amigo! ¡Uy, buena! El otro compadre está campeando en la parte de arriba A ver, sacamos la Thompson Órale, pa' tu casa, perro, ¿eh? Le falta una bala Estás a una bala, chaval Yo te vi Yo te vi ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿No pudiste contra el pinche pelón cabeza de pepino? ¿O qué? Chicos, es nuestra última oportunidad de ganar esto, ¿eh? O nos remontan o valimos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh, se le fue ¡No! Se les fue el internet a las dos O a los dos, no lo sé Amiga o amigo Es que ya no tiene internet, güey Se le fue A ver, vamos a intentar reventar a ese Buena Buena, 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 buena Lo reventamos Perfecto Ahora Hay personas en la parte de arriba, güey Ahí les voy, ¿eh? Cuidado conmigo Cuidado porque soy el pelón Saitama Ahí te voy a una papa ¡Oh! ¡Uy! ¡No mames! Soy buenísimo, loco Y me levanté ¡Re loco, guacho! Ok, vamos a intentar buscar al otro ¡No! ¡Cúrate! ¡Mátalo! ¡Uf! 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 ¡Padre! ¡Uf! ¡Ah, no me reviví! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf!